La luna, ¿en qué luna? Cruzate oxígeno, no esté en ninguna luna Te llevó a un monte altísimo y crees que esté en la luna Te esté callando, dejate de jugar con fuego Tú no esté en ninguna luna Este es un engaño, la luna del engaño No te acusó oxígeno, depende a Satanás De lo que tienes que hacer Y ahí te dicen Encontré un buen amigo y me tornamos extraterrestres Entonces me dijeron que es uno chiquitito Que es un etoncito Y yo recuerdo uno que decía por la radio Que es un etoncito, es a vivir, es a mi voz, es amigo De la persona que no hace mal Dice que viene como dos pies, es color verde Hay gente que, yo recuerdo una pariente día Que hubo una pasión medio insinción Que aparecían a mí para jugar con él Y yo le dije, yo lo conozco muy bien No tiene que ser que aparezca ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo has visto? Sí, hay una lamentación, pero no hay que jugar conmigo Yo le he querido a buscar Y yo le he dado un montón de puntapiés en el nombre de Jesús A ese chiquitito y lo he echado fuera con la palabra ¡Adiós! Y yo le he querido matar y le he dejado un móvil Y en la santería se le dice en el preche Y la persona que se dedica a estudiar la nueva era Le dicen que es uno de los mejores extraterrestres Que ayude como dos pies Tiene la cabeza grande, los ojos grandes La boquita chiquita Casi me da la inscripción de Chupacabra Yo voy a ver que van a ser lo que creen en la nueva era Como el Chupacabra Si es un extraterrestre, como dice mucho Ellos dijeron que los extraterrestres no le hacían daños a los humanos Pero le están matando a nuestra pobre gallina Y nuestro pobre mujer alababa a Dios Y todas las cabritas Y están dejando a muchos humanos sin su comidita Que no han leído a los agrícolas Saquen ese Chupacabra en el nombre de Jesús Dejen de callar la gente Y si no, no saben la terrestre Son demonios, demonios Que a veces ¡Que va a ir hallando la gente! Alguien entró a robar Y estaba comiendo alguna vez esa sopa Y faltaba un plato Entró personas invisibles Se comió la sopa Y cuando terminó la familia le dije Cuando te pones de comiendo la sopa Viente en el nombre de Dios, por favor Y el personaje terminó Se levantó y se fue Y la gente está bajo engaños No se están creyendo en estas cosas Se ponen a jugar Hoy en día hay un montón de gente Que no lo pueden negar Que están aquí Que vencen las de noche No pueden dormir tranquilos No pueden dormir con las luces apagadas Te ponen a ver Te ponen a ver un montón de cosas Y después que ve eso Entonces es lo que te viene a la mente Te sueña Te sueña con películas de misterio Te ponen a ver películas de misterio Y después tú tienes el fantasma Y a veces te visitan Y con el fantasma que tuviste el abuelo Que aparentemente aparecía Y defendía de los malos Por eso es que hay tanta basura Porque yo recuerdo Cuando se aprendió a la Siraciu Que me entrega con un equipo de nosotros A Siraciu Una noche completa estuve luchando Con el Conte Drácula Y alba la hora de Dios Más que mire Y luchando y me revieron Al Conte Drácula La gente que dice Que eso es ficción Bueno, eso fue un invento Pero yo no sabía Pero yo no sabía que En el castillo Donde me estaba quedando Hicieron una de las películas de él Y alba la hora de él Y aquí estaba Eso saturado por demonios Y los demonios Se paseaban de noche Y el Conte dijo Y cuando yo pregunté ¿Qué pasa aquí? Que yo nunca en mi vida He estado reprendiendo Sufectamente la ficción Del Conte Drácula Me dijeron Fue que aquí hicieron Una película de él Y abugilete el castillo Cabal de Cristo Vete Drácula Para el Vierno Y alba la hora de Dios Va En el que salió Y aquí La doctora de papá En el mundo de Dios ¡Vamos! Entonces hay otros Que son molestados En el sueño ¿Dónde te aprendiste esto? Mirando un fantasma Que aparentemente Se llama Freddy Y entonces Se aparecen los sueños Y te pusiste a verlo Y después tu creas Que era cuestión De juguete Y yo vi algo Yo veo Yo veo personas Que estén heridas Diciendo que algo Se le aparece Se puso una nenita Se puso a mirar Una película De una nenita Aparentemente rubita Que se le miraban los ojos Y el pedo Y se le ponía Una fuerza terrible Y un día Reprendimos a esa hija Como de 8 años Casualmente rubita Miraba los ojos Ponía los ojos blancos Y hablaba No me voy Digo ¿Dónde el diablo Tu viste eso? Mirando esas películas Satánicas Entonces hay personas Que creen Que mirando estas cosas Entonces usted lo ve Que cuando se van a acostar Entonces empiezan a contar Un montón de cosas Usted lo ve Haciendo todo lo que saben Para que nada de eso Le toque Pero esas cosas aparecen Hay muchachitas Si tú quieres Si tú quieres historia El fantasma Es Jesucristo No hay que estar en tu casa No hay que estar en Cristo Y no hay que estar en tu casa No hay que estar en tu casa No hay que estar en tu casa De algo De algo De algo de adición De adición Y lo hunde Hay algo Aunque no le quieran decir Satanás le tiene que decir A otro nombre Porque hay muchas muchachitas Por ahí en puerta Bajo un rito satánico Y no puede con ella No es un fantasma Es Satanás No se llama fantasma Se llama el demonio Hay gente que dice No digas eso Predicador Mira mujer Te va a matar Ese diablo Te va a matar La multa de Jesús Y tú lo sabes Y le ha abierto la puerta Y te la pasa el puente Un montón de cosas Y te la pasa yendo a ritos Te la pasa diciendo Cuál es tu futuro Te la pasa inventando Un montón de cosas No progresas Tu casa siempre tiene Aflicción Siempre tiene división Siempre tiene ideología Los demás no se pasean Tu hijo se quiere suicidar Tu hija nadie la ama Es que tú No has visitado Una iglesia Que te se hable El poder de Dios El que tú Lo has sentido El ritmo santo El que tú Lo has sentido La gloria La mamá El música Praticó el ritmo satálico Y eres el mismo Está peor Una mujer me llamó Para ya finalizar Y cuando la mujer Me llamó Me dijo que no había ni El hijo empezó a bailar Y cuando el hijo Empezó a bailar Empezó a abrir música Satálica Que decían que Dios no existía Hay gente que cree Que esto es una broma Y mientras Música satálica Le empezó a bailar Según cuenta él Llegó un personaje Y lo miró Y se sonrió Con él ¿No está bien? ¿Qué bien? Y Se fue el personaje Pues siguió bailando Y otro día Llegó el personaje ¿Qué ve bien? ¿Qué ve bien? Ajá Pero otro día Llegó el personaje Y dice él Que se le metió por dentro Y dio la mesa Rompió el cuarto Cuando pasaba Se le metió por dentro Llegó a una salsita Corriendo Y llevó a una salsita Con una biblia Y un crucifilo Y le dio Y él vino Y le dio Entre el piso Bocó una silla Dejando encima De salsita Llegó a la fuerza De choque Lo acotaron Con una camilla Se lo llevaron Se le metió El miquísimo Diablo Eso no se va Con agua por encima Y con una varita Eso no se va Dándole cantazo Eso no se va Dándole cantazo Eso no se va 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 Llegó a una campaña nuestra Y en la campaña Me quiso hacer el show Volé por él Y el muchacho Volvió a la casa En la casa Volvió Hoy a mí en ustedes Que están detrás de la tarima Volvió a la casa Con el show Y cuando me llamaban Otra vez Yo le dije Que era hablar con él ¿Qué es lo que te sucede? Cuando llegué a casa Seguí oyendo la musiquita El rebote de esa basura Volvamos por él Volví a la casa Y volví a hablar De que están insoportables Volviando la puerta Y todo Volví a hablar con él ¿Qué te pasa? Cambié la trocada Pero tengo robada Acá Hasta que no limpié Tu casa por completo No puedes ser libre Si no limpia tu casa Y saca toda basura Cuando vamos por él El muchacho que era libre No se puede negar Que hay diabología Que yo lo siento Con mucha gente Que quiere ayudar Con su conocimiento Y hay personas Que le dicen a mucha gente Tú necesitas ayuda profesional Yo entiendo que hay buenos profesionales Que pueden dar consejería Pero ya cuando se casa De nemonología Y me han llamado Muchos profesionales Diciendo Yo no puedo Con mi hijo Predicador Venga yo se lo voy a llevar Y yo le digo Pero usted no es una consejera Sí pero no puedo Porque ya usted viene diabólico En el caso del emolio Nadie puede Si no es Jesucristo Aunque venga Con mucha consejería Y con muchos lejos Y con muchas cosas ¡No puedes! Cuando se sucede En Río Piedras Ese poder No tiene que ver Con personas grandes O pequeñas Me llamó Mi profesora de computadora Y me dijo Que fuera Un día estábamos En el salón de clase Y cuando iba saliendo Mi profesora de computadora Me dijo ¡Va y milagreo! Y yo me detuve Y le dije ¿Por qué me dice milagreo? Profesora Y a mí me dijo Porque yo vi los retratos Que como el de tu yo Que hace que hay un viso Se salga Y yo le dije De hablarlo Que es como De siete años atrás O sea que siempre Dios me ha usado Con su misericordia No te hablar No le digo eso Y a mí me dice Milagreo Yo quiero que acorde por mí A ver si yo me voy a salar Y yo le dije De esa forma Usted no va a recibir Ni una salida pequeña Porque Dios No toca a la gente Cuando viene así Orgullosa Si usted quiere un milagreo Venga con humildad Sencillante Dios Si Dios Te va a tocar Cuando le diga así Me dijo Está bien milagreo Pola por mí Lloré por ella Y me fui De pronto Recibí una llamada Era mi profesora De computadora Me llama y me dice ¿Te atreves a visitar Un hogar Así, así, así? Yo le dije Sí Cuando fui al hogar Me tenía como cuatro Profesores en la casa De computadora De primaria Y un montón de profesoras Allí reunidas Ya estaba con un grupito De algunos de los jóvenes Que están aquí Todavía Todavía Alabando a Dios Y cuando llegamos Yo era presidente De los jóvenes Cuando eso Ya le dice Mira, Randy Yo estoy aquí Y me tiré la cuenta Profesora Y estoy aquí Porque cuando tú Lloraste Dios me sanó Y ella está enferma Había armado La gloria de Jehová Y cuando yo Empecé a leer la Biblia Y le dije Profesora Pues yo voy a hablar Por quien usted Quiere que yo Dice Que esta otra profesora Tiene cáncer Y le dije No hay problema Pero Dios no me trajo Por ella Me trajo por esta otra profesora Y cuando llegué a la obra Y me dije ¿Por qué por mí? Porque Me puse como yo Le dije Porque yo la veo Usted hace tres meses atrás A usted le sube Dio tal y tal cosa Anoche Antes de ir a acostarse Le sucedió tal y tal cosa Tres días atrás Usted pensó tal cosa Y Jehová me dice El señor le dice Escria, escria, escriando Y usted hace días Que le está sucediendo Esto Y antes de ir a acostarse Piensa esto ¿Y quién te lo dijo? Y me dijo Bueno, de suerte Tiene que el señor Machucre Que hiciera salvo A tú y tu casa Y ahora me hablaba La rueda de Dios Más querida Para que te goce Para toda la gloria de Dios Cuando le por ella Cayó al piso La profesora Y dijo Tan cómodo que estaba aquí Y ahora me voy Y mi profesora De computador oyendo Y me le pregunté ¿Cómo te llamo? Le dijo el señor Y me le pregunté Uy, 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 uy Se atrasaron las profesoras Con todo y su diploma De computadora Y con todo lo que salían Asustadas Temblando a los nervios Y yo leí Es una profesión Ahora de diplomita Es una profesión De computadora Es una profesión De Jesucristo Aquí en esta casa Y ahora va a la nerviosa ¡Qué como Jesús! Viene para siempre 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 Y cuando le dije Ahora te vas Le prendíme el demonio Y se fue Cuando el demonio se fue Mi profesora publicó Al otro día Que tenía un estudiante Tremendo Y habló El estudiante De ella Y todo el mundo Estaba contento Para finalizar No se puede negar La existencia De fuerza extraña De demoniaca Que se le está cerrando La puerta Y por eso hay muchos Juegos de confuso Y mucha gente Que no sabe Lo que van a hacer Muchachos Tu va a ir Que tú estás confuso Es porque le tienes Que abrir La puerta a Jesucristo Si tú no quieres Buscar a Dios No empiezas a hacer ritos No empiezas a hacer ritos Satánicos No empiezas a hablar Un montón de cosas Si tú no quieres A Dios No te metes en ritos Si tú le estás cerrando La puerta a Dios No le hable La puerta a Satanás Si hable la puerta a Satanás Y abre la puerta a Dios Porque le dirá Es el poder Y te queda La puerta de su nombre Ahora en Venezuela Uno mes atrás El mes pasado Estaba en mayo todavía Que tuvimos Con mi paseo En abril En Venezuela Cuando empezaba La campaña No se podía reconocer Se había que reconocer La opresión Que había en el aire Y los demonios Había miles de personas Casi nos desmayábamos De tanta opresión Que había Las tercera noche De campaña Me trajeron un mago Y el pastor Vino Corrión Y me dijo Soy un mago Y nadie puede con él Era así Un montón de ritos Satánicos Y de magia Y el mago empezó Y el mago Y el mago joven Yo ya veo Este yo creo Que sale conmigo Esta noche Ni al palabra No le dio la que vida Este yo creo Que es de los niños Si es un mago joven Este lo voy a ganar Con el perro ahora Y no voy a espantar Aquí frente a la tarifa Y va a salir libre En el nombre de Jesús Y el mago empezó Con un montón de cosas Y yo le dije Suéltelo Y cuando el mago Viva a concentrarse Con sus poderes Mentales Yo le hice un ciclo Y le dije No te muevas de llena Hay dos grandes poderes Que luchan con el hombre ¡El dios es el poder! Cuando hice el llamado Le dije Ahora Suéltame Espíritu Santo Al mago Y entonces El mago se lo dio Acércate aquí Algo Acércate Y su cho Lo agarró Entre bien Y suéltalo Venga a camargo En el nombre de Jesús Se acercó Tenía una fuerza Con un oso Dije Te amo Y tenemos sin fuerza Y se acostó En el triso Y ya la paraba La bruna de Tomate Cuando yo creía Que tenía la victoria Gana La última noche La patrulla De la policía Trajo una endemoniada Que nadie podía Con ella Que la tiró En el centro En el centro De la campaña Y el pantalones cortos Y el pantalones cortos Hebrea Alabanza Hacia Dios Alabanza Le dieron ¿Sabes que te vas a hablar? Y siempre me dió ¡Nooo! ¡Quiero agua! Bien Vamos a dar candela Por el momento Y alabra De la de ¡Gracias!